Suena la canción La noche se viste de fiesta Despierta de su siesta al vacilón Mírame, que te gustará saber Que aunque ya no se regalen hoy Este baile te lo doy Mírame, estoy esperándote La música suena para ti No la dejes de sentir Sigue el compás de este son Las maracas y el tambor Toma el reclamo de mi mano y verás Acércate un poco más Y no pares de bailar En mi cintura tendrás cura al dolor Deja ya el reloj Que vas a desgastar las horas Ya llegará la aurora con el sol Sal de tu rincón Verás que todo es luminoso alrededor Si no hay esquinas tras tu voz Mírame, que te gustará saber Mírame, que aunque ya no se regalen hoy Este baile te lo doy Mírame, estoy esperándote La música suena para ti No la dejes de sentir Sigue el compás de este son Las maracas y el tambor Toma el reclamo de mi mano y verás Acércate un poco más Y no pares de bailar Y en mi cintura tendrás cura al dolor Mírame, estoy esperándote Mírame, estoy esperándote La música suena para ti No la dejes de sentir Sigue el compás de este son Las maracas y el tambor Toma el reclamo de mi mano y verás Acércate un poco más Y no pares de bailar En mi cintura tendrás cura al dolor Mírame, estoy esperándote 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 Mírame, estoy esperándote